El título de la réplica se llama La culpa no la tiene el chancho, y dice así En el periodismo conviven hombres y mujeres talentosos, comprometidos, junto a excresencias de distinta laya, propagadores de las miserias morales de la gente humilde Ladrones del Estado, aclare, abajo Ladrones del Estado, dije yo, va bien, Checopan Si el señor vuelve a decir una sola palabra, yo me retiro Ladrones del Estado Yo me voy a retirar, porque a mí me dijeron que el señor no iba a intervenir en esto Una cosa, el que se retira soy yo Que si yo tengo que escuchar a un alzogaray, que me haga callar la boca, me voy de la Argentina, se acabó No señor, o se va él o me voy yo Babi echecopar, el último escalón en la pirámide de la dignidad humana Bueno, a otra cosa ¿Tiene miedo? No me chupás un huevo Tarado, corrupto, vendepatre ¿Por qué? ¡Si! ¿Por qué?